¿Su hija que le contó fue ella la que llamó a la policía? Sí. ¿Y cómo fue ese momento? No, no sé, todavía no hablamos, no la vi a mi hija. Me llamó, pero no la vi. ¿Usted la conocía, la chica que va acá al lado, Vanessa, es el nombre? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de relación tenía? Porque es el novio, ¿no? El agresor, el exnovio, el exmarido. El exmarido, sí, estaban separados. Sí, pero no. ¿Qué es lo que pasó? No sé, ya te digo. ¿Qué es lo que sucedió con el auto? Que lo vemos todo golpeado. Dicen que lo golpeó. ¿El auto era de los dos? ¿Era de él? ¿Era de Vanessa? Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Que sí qué? Que sí que era de los dos. ¿De los dos? Sí. ¿Y por qué lo habrá golpeado? No, 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 el motivo no sé. Sé que estaban separados, pero no. Lo que se comenta es que él vino a buscar el auto y ahí se inició todo el conflicto. No, no sé por qué yo no estaba. Hace cinco años me están, estaba separado, la verdad que no. Aparentemente como que tenían una buena relación, no daba la sensación de estar separados y enemistados. Sí, no, se dio vuelta. Sinceramente laburaba y todo. Yo a veces lo veía a la mañana, salí que iba a trabajar y todo. Aparentemente, aunque estaban separados, tenían una buena relación. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pero parece que algo lo detonó, porque también vemos el auto que está muy golpeado. Sí, sí. Sí, sí, empezó a romper cuches y todo. La verdad que no le tiene nada.